Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores bibliotecas pequeñas. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores bibliotecas pequeñas, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la inventor nevera para vinos más. Si los Merlots no son suficientes para ti y además deseas que tus blancos, rosados, cabas y también champagnes sean seguros, este es el diseño de barra de vino tinto que necesitas. Su rango de refrigeración va de 2 grados a 21 grados, por lo que puede establecer el nivel de temperatura adecuado para todo tipo de copa de vino. Además, es un botellero con compresor, por lo que tendrá la garantía de que el nivel de temperatura elegido se mantendrá estable incluso en los días con clima caluroso. Tiene una capacidad de 43 litros, es decir, 10 envases de vino blanco de tamaño estándar. Avanzando en el número 4, tenemos el Taurus PTW C12 Vinoteca, metal, negro. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en el que la mejor disposición para almacenar botellas de vino es acostado, para mantener el corcho húmedo, pero siempre hay una botella abierta que prefiero mantener de pie, o decido colocar algunas en posición vertical para objetivos atractivos. Con este armario para vino tinto Taurus tiene ambas opciones, en una distribución sensata y también hermosa que le permite colocar ocho contenedores acostados y cuatro botellas de pie, para un total de 12 botellas o 32 litros. Además, sus rejillas están construidas en acero cromado y se pueden deslizar hacia afuera. Tiene su tablero de control táctil para gestionar la refrigeración así como también puedes inspeccionar la temperatura en la pantalla LED. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Clarstein Vivo Vino. Si tienes poco espacio y aún quieres guardar muchas botellas, esta es la alternativa ideal para instalarte. Esta bodega reduce sus paredes al mínimo para agregar otra bandeja, y usar una capacidad de aproximadamente 18 botellas, o 52 litros, utilizando exactamente el mismo tamaño que los diseños de 12 botellas, aproximadamente 65 centímetros de alto, 34.5 de ancho, y también 49 centímetros de alto. Además, en sus dos bandejas más grandes puedes poner envases tamaño Magnum. Tiene una luz LED interior que puede encender y apagar con un interruptor táctil, que se encuentra en el moderno panel frontal al lado de los botones para controlar el nivel de temperatura y cambiarlo de Celsius a Fahrenheit. Aquí viene el número 2, tenemos el Candy Vinoteca CWC021ELSP. Si eres un apasionado del vino blanco, y pretendes tener tus propios envases gran reserva para dejarlos envejecer en tu cava, te recomiendo que adquieras uno con atributos especializados para ello. Este armario vinoteca de Swift tiene estantes de bambú, que protegen a las botellas de cualquier tipo de vibración y ruido exterior. La puerta tiene una cámara doble de vidrio ahumado para evitar tanto la pérdida de temperatura como la humedad. Además cuenta con compresor del sistema de refrigeración para asegurar cierta estabilidad de temperatura, y la matriz es lo suficientemente amplia para almacenar todo tipo de vino blanco, entre 7 grados y 18 grados. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el H.kunigage 6WV Vinoteca 6 Botellas. Si tiene interés en ahorrar espacio o tener todos sus muebles empotrados, probablemente esté buscando un armario para vinos tinto realmente pequeño. Esta versión determina tan solo 38 cm de alto, 26 cm de ancho y 51,4 cm de profundidad, por lo que no tendrás problemas para ubicarlo en cualquier lugar de tu residencia. También tiene un diseño elegante y moderno, con su pantalla que revela el nivel de temperatura, así como interruptores táctiles para aumentarlo o reducirlo. Independientemente de su pequeño tamaño, su capacidad es de hasta 17 litros, es decir, un botellero de 6 botellas. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Suscríbete al canal!